1 2 2 3 4 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 18 18 18 18 18 19 19 20 20 Joder, donde salió ese tipo hermano Con la lucea apagada Yo creo que no lo vamos a perder Dice eso Te fue rapé pureazo Casi, casi Te fue rapé pureazo Son dos horas Son dos Ay, jueputa hermano Corre, 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 mamá huevo Corre, corre, corre Ha pedido respuestas Hijo de puta Vergación, brother No, corre, corre hermano Yo no veo un carajo aquí Eso estoy intentando hacer, brother Es primera vez que vengo paso por aquí Creo Vergación, correo Que vaina es esta, man Vergación Vamos, vamos Bueno, bueno, bueno Vale, que hago hermano, que hago Dale, para la ciudad Para la ciudad, para la ciudad Voy para la ciudad Voy para la ciudad Por las autopistas Por las autopistas nos perdemos Eh, por contraria Métete por contraria Por autopistas de contraria ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de la izquierda o cuál? Espérate, ¿te marco? Sí, sí, marcame, marcame Es que yo también voy a ir para la prisión Si me atrapan, ¿sabes? No, no, no A mí también me está buscando la policía, brother Claro, claro Oye, el arma la tienes encima, ¿no? Sí, claro, hermano Dale, dale, dale Este por las autopistas, por contraria Creo que los podemos perder Sí, ya tú Ya voy para allá Ya voy para allá Sí, tranquilo, tranquilo Calmao, calmao, papi Calmao Verga, hermano Pero esta Esta es la persecución más Verga, ese tipo no se despega, pana Joder, tío Este tipo no se despega, hermano Joda Mierda, ción, hermano Esto va demasiado rápido Lo perdemos, lo perdemos, loco Dale, 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 dale Lo perdemos, loco Joder Pero cómo corre este mamagüevo Joder Hijo de puta Verga Verga No consigo ver bien, hermano Joder Qué persecución, hermano No veo un carajo, men Lo perdemos Esta es la persecución más larga de la historia Coño, pero ese no se despega, hermano Holy shit Joder Sigue ahí atrás, men Qué locura Yo creo que nos van a atrapar, viste Yo creo que nos van a atrapar, hermano Debiste manejar tú, hermano Sabe que yo no conozco esta parte A ver, espera Voy a ver si puedo A ver si pido refuerzo Espera Joder, tío Qué locura Uy, por aquí se puede pasar No veo Verga Coño Pero estos dos mamagüevo No joder, hermano Qué locura Verga Hermano, ahora son tres, brother Son tres, hermano Estamos jodidos Son tres Es que esta verga No corma No nos perdemos, brother Qué suena Se nos quiere ir Para la prisión, brother Hijo de puta Verga Verga Si en este mamagüevo Cómo corre ese policía, pana Cómo corre tanto ese carro Ese coche Tienen que nerfearlo, pana Vale Tienen que nerfear ese coche Ese policía, loco Joder La persecución policial Más larga de la historia Este es por el callejón ese De la playa ¿Te acuerdas? Hermano Por ese callejón Nos han atrapado ¿Viste? Vale, vale Tiene por otro Joder Puta madre No veo un carajo ahora No, hermano Déjame en algún lado Y yo me voy No, 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 no Hijo de puta, hermano Seguimos, seguimos Seguimos, hermano Sigo o qué Aiden Estamos bien Sigo o qué, hermano Sigo o qué No se puede seguir, hermano Dimos la vuelta ahí, brother ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, estás bien? ¿Estás bien? ¿Seguimos o qué, hermano? Dale, hermano Lo tenemos que perder Ok Vale, vamos a seguir, hermano Corre, corre, corre El coche se volqueó de nuevo, bro ¿Sabes? Podemos seguir Digo yo, ¿no? ¿Se puede, cierto? Corre, corre, hermano Con tu vida O sea, este me Este me Me dijo en el chat Le da una cachetada a Andrés Para que continúe Coño de su madre Coño, brother Es que yo no consigo ver Nada aquí, brother Joder Esto está demasiado oscuro, hermano Esto está aquí Demasiado oscuro, hermano Yo no consigo ver un carajo Estoy aquí, modo Yo no consigo ver Gracias. 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 Joder. Yo creo que nos van a atrapar, hermano. Hasta que no se acabe la gasolina nada. Tico de puta, tío. Uy, hermano. Hermano. No se para donde ir aquí, brother. Joder, ¿qué es esto, hermano? Joder, ahora son dos. Imposible, men. Imposible. Hijo de puta. ¿Estás bien, brother? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Dale, dale. Este motor aguanta, hermano. Este motor aguanta. Estamos jodidos, hermano. Oye, estamos jodidos, brother. Estamos jodidos. Nooo. Nooo. No me lo creo. No me lo creo. Hijo de la gran puta. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Joder, tío. Es que no lo perdemos, hermano. Pa' dónde me voy. Hayden, pa' dónde me voy, hermano. ¿Me escuchas? Uh, donde vea, donde vea. No frees, no frees. ¿En dónde? Está loco. Ya no lo puedo perder, hermano. Métete por autopista, hermano. Es que la manera de marearlos, de marearlos. La mare... La manera de marearlos. Yo no conozco esta vida, hermano. Está aquí atrás. Uy, joder. Estoy avisando a un amigo. Estoy avisando a un amigo. Dale, avísale. Porque nos queda... Nos quedan 36 litros, brother. Y ya no tiene luz el bicho este. No consigo ver casi nada, hermano. Este tipo de la gran puta cómo corre tanto, pana. Joder. Persecución brutal. Por aquí, derecha. Vale. No quisiera ir a la prisión, hermano. Ya he estado mucho tiempo ahí en la prisión. Dale, dale, dale. ¿Pero por dónde? Lo perdemos, lo perdemos. Dale, dale, dale. Lo perdemos. Dale, dale, lo perdemos. Dale, dale, dale. No frenes, no frenes. No frenes, no frenes. No frenes. No frenes, no frenes. Me meto para la playa o qué? No frenes, no frenes. Hermano, lo perdemos. No frenes, no pillan. No frenes. No frenes, no frenes. Dale, no frenes, no frenes. Dale, no frenes, no frenes. Mamá huevo, como frenes te mato. No estoy frenando, hermano. Uy, de pana lo perdimos. zajalo. Que cасьaw. He sudado, hermano. Estamos jodidos, hermano. Está bien, brother, está bien, jajajaja. SON DEMASIAS FOTOGRAMAS PARA MI OJO DE VIEJITO Joder, que casi no puedo ni... Lo perdemos, lo perdemos Coño, ¿no? Hermano, ese tipo no se despega de nosotros, bro Sí, es un hijo de puta Tiene la patrulla endemoniada ¿Qué carajo, hermano? Se va pegando todo, bro Tiene la patrulla endemoniada ¿Estás bien, brother? ¿Estás bien? Sí, sí Sí Coño de la madre, está la persecución más jodida de la vida Coño, un camión justamente ahí Chocó, chocó, es Ey, chocó, hermano, chocó Pero igualito sigue Es la verga ¿Qué hago, brother? ¿Qué hago? No consigo el chat porque estoy demasiado lejos, men Subo por aquí, subo por aquí ¿Hay salida aquí? ¿Hay salida aquí? No lo sé, no lo sé Agárrate, agárrate Bueno, esto tiene salida Yo no sé si esta verga tiene salida, hermano Joder No, joder Pero este es una persecución Hasta que se acabe la gasolina, pues ¿Qué es esto, brother? ¿Qué vaina es esto, pana? Esto no... Aiden, esto como que no tiene salida, hermano No, hermano Hermano, ¿hay salida aquí o qué, brother? Dale, dale Mierda, no Mierda, no Epa, como que hay un coche ahí, hermano Uy, uy, nos están esperando ahí, hermano Joder Baja, baja, baja Puta madre Me ha intentado atropellar, me ha intentado atropellar el imbécil Es por eso que va a intentar atropellar el conductor Puta madre Bájate, vamos, bájate Puta madre, tío Puta madre, tío Está en cerro, está en cerro Bájate, vamos Puta madre No tienes cavatoria, bájate, vamos Puta madre, tío Vuelve a golpearme la patrulla y te disparo, venga, bájate Vamos, quédate Dale, tira la llave por la ventana, dale Tira la llave por la ventana Puta madre, tío No hagas esto más difícil, estás atrapado, dale No hagas tonterías, dale Vamos, saca la llave de contacto y tirala por la ventana, dale Espérate, espérate Joder, que son muchos, hermano Este, déjame ver qué hacemos Está posible, es imposible ¿Qué hacemos? Nada, salir, salir Espérate, espérate Hay un plan B, hermano Mira, mira el ca... Mira, podemos saltar por ahí No, no No, no se puede, no se puede Si se puede saltar, hermano Ya la llave por la ventana, vamos No te lo repito Se puede saltar, brother, al agua, creo No, no, no No, no, no Vamos a pegar igual No, joda Sin miedo al este, hermano Ya la llave por la puta ventana, vamos Sin miedo al este, hermano Sin miedo, sin miedo Voy a, voy a seguir corriendo Pero voy a intentar si puedo mover ese coche Dale, dale No, vamos, anda Ahí, ahí si puedo Mira, mira, hermano Dime